¿Qué es el concepto de líder? La capacidad innata de hacerse querer. Es un poder de atracción, es puro magnetismo personal. El carisma tiene fundamento esencialmente genético. Unos pocos nacen con carisma y otros no. No obstante, aunque resulta muy difícil adquirirlo, sí se puede aprender ciertas técnicas que permiten suplir parcialmente su ausencia o realzar aún más el carisma que uno ya posee. Es muy difícil precisar porque una persona tiene carisma y otras no. Pero la realidad es que el primero enamora y el segundo produce indiferencia. El líder carismático genera admiración. El carisma facilita enormemente el camino hacia el liderazgo. Se puede ser extraordinario líder sin tener carisma. Y se puede tener muchísimo carisma y no ser líder. Entre las características que podemos mencionar son capacidad de seducir, personalidad atractiva con la que consigue atraer a los demás. Suele ser también un gran comunicador. Tiene un gran poder de persuasión. Un peligro que acecha al líder carismático, especialmente, es la facilidad en caer en soberbia y orgullo. Un aplauso para la que consigue atraer a los demás. Un asesor es un asesor de metas, pero que trabaja álbumamente para tener resultados a corto plazo. Un asesor es simplemente una persona que se fija las metas o da ti la opción de una meta, pero no te ayuda a la consecución de los mismos. Hay que saber ser líder para poder también delegar antes líderes. Porque cada uno de nosotros es líder en un área en específico. Como indiqué también con anterioridad, el esfuerzo y la agilidad son parte de los componentes importantes para un líder. Porque un líder es una persona que debe tratar de fijarse objetivos a corto plazo. Los objetivos a largo plazo puede ser que en la consecución de los mismos no logremos desarrollar la meta de la manera que queremos. Pero puede ser que si lo hacemos a corto plazo, como todo líder, se propone metas a lograrla en el día de mañana. Yo como líder digo, en el día de hoy quiero lograr una meta, pero quiero tener resultados calpables al que estamos. Si una persona se propone una meta y no hace la consecución de las primas, es decir, no trabaja para lograrles, lo que aporta a la sociedad sería de manera limitada porque se está limitando. Nosotros tenemos ciertas capacidades que podemos aplicar y podemos lograr en la corto plazo. Simplemente se trata del esfuerzo y el trabajo que pongamos en los mismos. El líder tiene resultados calpables y se va a poner al frente de un equipo para conseguirlos. Todo líder tiene un equipo de trabajo. Aquí todos somos líderes en un área específica, pero el líder de líderes tiene un equipo de trabajo para que las tareas sean de una manera más eficiente y se logren con la rapidez que conlleva el mismo. Por lo tanto, hay que saber ser líder de líderes para que todas las personas se encuentren trabajando con nosotros de una manera fácil y que cada uno aporte directamente a la consecución de los objetivos. Como indicaba en el comandante, yo creo que es preferible fijarnos metas a corto plazo para poder lograrlas de inmediato y así cuando uno logra las cosas de inmediato, entiende que el esfuerzo va a ir a la vida. Cada vez que los objetivos nos planteamos lo que es una meta o un objetivo, tenemos el resultado final. Y es muy gratificante cuando tenemos el resultado deseado. Por igual, un líder dice que no hay tiempo que perder. El tiempo es algo que no se devuelve y es algo que si lo perdemos en el día de hoy, puede ser que no tengamos la misma disponibilidad en el día de mañana. Si usted va a implantar su tiempo en algo, implártelo en el día de hoy de la manera más rápida posible, así como agilidad podemos hacer uso correcto del tiempo que vamos a emplear en la consecución de cada una de nuestras metas. Por igual, no vale simplemente con estar ocupado. Un líder no simplemente va a dedicar tiempo o va a durar largas horas trabajando en la consecución de una meta, sino que un líder es una persona que va a dedicar el tiempo necesario a cada una de las cosas que se plantea. Porque muchas veces duramos un largo tiempo pensando en la consecución de una meta, pero no tenemos los objetivos deseados por lo mismo que le acaba de decir anteriormente. Debemos trabajar con agilidad y a la mayor prevedad posible para así tener los resultados concisos al instante. Un líder es una persona dedicada, siempre va a hacer mención de lo que son las personas dentro de su equipo de trabajo que le aporten en lo que son los objetivos y cuando logra los resultados mucho más. Pero esto no quiere decir que el líder no va también a elogiar a aquellas personas que no tienen todo su empeño en la tarea que van a realizar. Por último, una persona de acción es una persona que se propone objetivos, como yo hablaba de primer anteriormente, y esos objetivos se logra de una manera rápida y concisa. También una persona, como le indicaba por igual, tiene que tener agilidad, tiene que tener destrezas para poder ser líder entre ellos. Muchísimas gracias.